Caja 7 patrocina este espacio. Caja 7 patrocina este espacio. Desde su casa, en esta responsabilidad que todos tenemos de quedarnos en casa, porque la salud es lo primero. Hoy les saludamos desde el mercado municipal de la ciudad de La Laguna, como tantos otros mercados en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, en El Hierro, en La Palma o en La Gomera. Mercados a los que acuden nuestros consumidores para hacer una apuesta hoy más que nunca por el producto local. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, nuestros floricultores necesitan de nuestra solidaridad, necesitan de nuestro compromiso, necesitan de nuestra responsabilidad. Porque ellos salen al campo, ellos salen a sus explotaciones ganaderas, a sus cultivos, a producir lo que nosotros necesitamos consumir tres veces al día. Que esto sirva de reconocimiento, de homenaje, pero sobre todo de solidaridad y de responsabilidad, haciendo una apuesta por el consumo local. Muchos de los puestos de nuestros mercados, o mercadillos, o tiendas ecológicas, o de frutas y verduras, algunos han organizado también el reparto a domicilio, previo encargo. Hoy más que nunca nos necesitan, por el campo, por el producto local, saludable, sostenible y solidario. Bienvenido, canario de campo y mar. En momentos de crisis no cabe otra sino la unión, la tranquilidad, el sosiego y visión de futuro. Porque lo difícil se hace y lo imposible, si se intenta, se consigue. Esta crisis está descapitalizando a muchas pequeñas, medianas empresas agrícolas o ganaderas. Así como agricultores autónomos no venden, cerrados bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, principales clientes. La gente compró en trombra hace dos semanas, se las veía venir. Y las dificultades que tienen para salir al mercado y a los mercadillos, asumiendo muy bien el quédate en casa, junto a la actitud conservadora en situaciones como esta de ahorro, por lo que pudiera pasar. Y así están viviendo los agricultores este cambio. En los mercadillos de Tegueste, de Tacoronte y en los mercados de La Laguna y de Santa Cruz, que es un ejemplo de lo que está ocurriendo y de la situación en el resto del archipiélago. Agricultores y ganaderos que demandan líquides porque no venden, para aguantar el tipo tres meses porque todos quieren seguir adelante en su explotación, haciendo lo que saben hacer. Creo que nos ha cogido a todos un poco con el pie cambiado, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, el abrir solo los sábados y domingos nos ha dado un tiempo suficiente para ir adoptando las medidas que tanto el Ministerio como desde el Ayuntamiento de Tegueste nos han ido haciendo llegar. Y bueno, la respuesta yo creo tanto de los propios agricultores y los propios vendedores como de los clientes está siendo buena. Yo creo que es como todos, estamos todos también aprendiendo y el día a día nos va a ir dando pautas a que podemos ir mejorando, pero en líneas generales la gente ha entendido bien el tema del control de acceso, ha entendido bien el que hay que mantener las distancias y las medidas que hemos adoptado, ¿no? Que ya eran medidas que se tenían antes pero que se han puntualizado, como el tema de que no se toque el dinero y no se toquen los productos, el que hayas a distancia incluso con el vendedor, pues bueno, creo que entre todos estamos haciendo camino. Sí, sí, hombre, yo creo que es una de las partes importantes, ¿no? El saber consumir producto local, producto fresco, que tienes esa, esa parte de evitarte transporte, de evitarte cámaras de frío, te dan esa seguridad de que el producto que estás consumiendo es producto aquí. Y aparte, pues bueno, nos ayuda, como siempre hemos dicho, al autoabastecimiento local. El tema está en la limitación de espacio, ¿no? En la limitación de espacio y en el poder cumplir los requisitos que marcamos, que están marcados para poder entrar aquí en el mercadillo. Podría ser una opción, no la hemos analizado, pero sí es verdad que lo que decías antes, que de grandes males también salen grandes soluciones y podría ser una solución el que esos puestos nosotros, por ejemplo, de artesanía que no están viniendo, de flores y plantas que no están, que transitoriamente, pues a lo mejor podamos dar cabida. Es una cosa a estudiar y en estos días también se podría ver. Bueno, yo creo que como de todo, que de esto entiendo que vamos a salir todos más fortalecidos, es decir, las medidas higiénico-sanitarias que muchas veces damos por hecho que se cumplen, pues en este caso no es solo que se estén cumpliendo, sino que las estamos viendo, porque el que tengamos que estar con guantes, el que la mayoría de las personas se estén poniendo mascarilla, aunque no sea del todo necesario, pero que se las ponen como una medida de precaución. Yo creo que al final nos va a servir para, entre todos, pues tener más conciencia de la importancia de la higiene, ¿no?, en línea general. La estamos llevando muy malamente. Nos han dejado abandonados, las caen de superficie. Algunos ayuntamientos nos han permitido abrir los mercados con las medidas de seguridad oportunas y hemos tenido iniciativas de vender a domicilio. Esta iniciativa de llevar cajas a domicilio ha tenido muy buena acogida. La gente está respondiendo bien. Las estamos llevando los lunes y los viernes. Somos varios ganaderos y agricultores de la isla, los cuales intentamos dar salida a nuestros productos. Nuestra principal meta es los mercados del agricultor, bares, cafeterías, restaurantes, los mercadillos de cada fin de semana. La caja lleva unos 14 productos de varios agricultores, ganaderos, el queso aparte. Lleva lechugas, espinacas, rúculas, colos arasca, para hacer un potadito con el tiempito que está, y lleva setas de cultivo propio nuestro. Lo más que me preocupa de esta situación es que nos sigan haciendo omiso caso, que no nos escuchen, que no se den cuenta de que cuando la gente no puede salir a la calle, tiene que seguir comiendo, y que el futuro de esto, para los jóvenes que vengan atrás, esté muy mal. Yo pienso que las grandes superficies deberían de ayudar, no en este momento, sino todo el año. Nosotros tenemos que estar todo el año vivos, y tenemos todo el año que producir alimentos para la población. Las grandes superficies son los centros más demandados para la hora de comprar, pues deberían de implicarse un poco más en el producto local, en el producto cerca, que está cercano. La asociación nace hace dos años y medio aproximadamente. Somos actualmente unos 12 socios, y esto es una iniciativa del Ayuntamiento de Tacoronte, que nos unió a varios agricultores ecológicos para formar esta asociación, y así poder vender aquí nuestros productos. Pues tenemos un poquito de hortalizas y frutas de temporada, y hortalizas prácticamente de todo. La estamos viviendo con un poquito de incertidumbre. Nosotros tenemos, entre comillas, un poquito la ventaja, que como vendemos directamente, tenemos todavía salida para nuestro producto, pero el problema es que como en el puesto, ya tenemos el problema del desplazamiento de la gente, es decir, la movilidad, pues también muchos clientes no pueden venir a comprar, con lo que las ventas nos han bajado bastante. Pero, hombre, lo estamos viviendo con un poquito de incertidumbre, y lo que estamos haciendo es, pues, reconvirtiendo cultivos y preparando los cultivos a dos meses vista, que es cuando creemos que esto puede empezar a remontar otra vez. Sí, hay varios socios que sí venden en la finca. No es lo normal, pero sí tenemos algunos clientes que compran directamente en la finca. No, yo creo que es una concienciación. Empezó, bueno, quizás fue un poco moda, pero ahora es una concienciación. O sea, los clientes, cada vez hay más clientes y más de diversa edad que compran ecológico y que buscan un poco más sano, compran un poco más sano, un poco más natural. Y tenemos gente de todas las edades, con lo que no es moda, sino ya un poco también de concienciación. Floja. Esta semana está, la verdad, que las ventas han bajado mucho por la imposibilidad de la gente de moverse. Pero, bueno, la semana pasada fue bastante bien y esta, la verdad, que se ha notado muchísimo el bloqueo de la gente. La semana pasada, la verdad, que compraron para tres semanas. O sea, la semana pasada, lo que normalmente se vende en dos semanas, fue a las 12, yo tenía vendido ya 700 kilos de papa, a las 12 del día. Puede ser una mezcla de todo. Que compraron bastante, o del viernes, cuando se anunció el estado de alarma, pues la gente compró. Luego, la responsabilidad, pues también puede ser. Es razonable que esta semana haya menos gente comprando. Yo, en mi caso, lo estoy haciendo así. O sea, ahora mismo estamos en economía de guerra. Yo compro lo estrictamente necesario porque la gente supongo que entenderá que dentro de poco se nos va a venir una crisis. O sea, entonces hay que ahorrar y tener el dinero ahorrado para lo que pueda venir. Yo, por ejemplo, en el caso mío, lo estoy haciendo así y lo entiendo que la gente también lo haga así. Sí, a ver, a mí los comentarios que me están diciendo los socios es principalmente que son autónomos. Por ejemplo, los de las flores, las ventas, esto ha sido un desastre. O sea, para los productores de flores, de flor cortada, ha sido un desastre. Ayer mismo una socia que vende flores con las lágrimas en los ojos porque tiene los invernaderos todos de flores y dice que está rezando a ver si la flor no se le estropea y le llega para el Día de la Madre. Pero, claro, la incertidumbre es que tampoco sabemos si de aquí a mayo la cosa estará ya medio solucionada. Y ella estaba diciendo que va a aguantar este mes y si no, pues para el mes que viene se da de baja, se da de baja de la zona social y a los empleados o los expide, o ya llegó un acuerdo con ellos, les bajo el sueldo. Estamos todos igual, estamos todos igual. Ahora mismo, esta semana, voy a poner a la técnico del mercadillo a averiguar exactamente cómo es el tema de la Consejería de Agricultura de comprar los productos a través de la GMR a ver cómo funciona el tema porque hay muchos agricultores de hortalizas que ese producto o lo vende o se pierde. Los que tienen productos no perecederos podemos ir tirando pero el que no lo va a perder. Entonces, tenemos que averiguar qué soluciones tenemos para eso, para ver si podemos que la pérdida no sea total. Eso, tenemos que, nosotros seguimos trabajando igual. O sea, yo tengo que seguir atendiendo mi finca, los agricultores todos estamos teniendo los mismos gastos pero los ingresos no van siendo los mismos. Entonces, a ver cómo podemos capear el temporal y ver si esto dura un mes y no dura dos. Pues evidentemente con cierta preocupación, estamos en una tensa calma en la que afortunadamente la mayoría de los vecinos y vecinas de Tacoronte están siendo respetuosos con las medidas de confinamiento pero es cierto que bueno, tiene que haber un cierto control a pesar de la calma que en este municipio se vive. Pues sí, inicialmente, sí, nosotros hemos intentado desde el principio, el primer día, el día 15 de marzo que todo estuviera abierto. En el caso, por ejemplo, del Mercadillo del Agricultor tras la declaración del estado de alarma decidimos a nivel municipal que era un sector estratégico incluso antes de que se pronunciaran otras instancias o administraciones porque entendimos que tienen que seguir abiertos los canales de comercialización de los agricultores y agricultoras para con sus clientes directos. En este caso, además, el Mercadillo en eso hace una función social importantísima dado que hay una vinculación directa entre el productor y el cliente. A su vez, también tenemos un mercado ecológico que abre en el mercado municipal los martes por la tarde y los miércoles por la mañana que también ha estado abierto intentando generar que esa correa de transmisión, esa cadena, no se rompa y que siga habiendo esa conexión entre el cliente y el sector primario. Pero en todo caso, ante la bajada de consumo tras la declaración del estado de alarma, sí que el sector está un poco tocado y hay cierta preocupación. Pues sí, el Mercadillo del Agricultor se ha desinfectado por fuera y por dentro entre sesión y sesión de tal manera que no haya ningún atisbo de dudas sobre la calidad del producto, la absoluta higiene de lo que mantenemos en este Mercadillo de Cano de la isla Tenerife y además el Ayuntamiento hizo una función de desinfección exterior profunda que la va a seguir haciendo todos estos días y a su vez la Asociación del Mercadillo hizo la desinfección interna. Esta semana vamos a seguir haciendo hincapié de esa parte tan importante de la higiene y vamos a mantener otras sesiones de higienización para intentar que la sepsia sea absoluta y garanticemos todos los protocolos que se plantean con el COVID-19. Sí, necesitan liquidez y apoyo por parte de las administraciones y por parte de los particulares. Yo creo que la gente también tiene que concienciarse que comprar a nuestros agricultores y agricultoras aquí en este mercadillo es comprar a nuestro vecino o a nuestra vecina a la persona que mantiene el campo que está a nuestro alrededor. Es decir, el corazón de este pueblo tiene que volcarse con las personas que siguen sacrificándose diariamente no solo para inclinar el espinazo en el campo y seguir sacando un producto de calidad sino también para venir aquí a exponerse para dar sus productos con una calidad y un precio imbatible. Eso lo tiene que agradecer el pueblo, lo tenemos que saber porque están haciendo muchísimos sacrificios para seguir abiertos y lo hacen por nosotros, por toda la ciudadanía. La crisis que está generando el coronavirus en el sector primario de Canarias puede provocar una auténtica reconversión de las formas de hacer las cosas si me va bien así ¿para qué voy a cambiar? A muerte con este virus. Como otras filosofías de cierta comodidad, conformismo, ya son tiempos de profesionalidad, de unidad y de solidaridad. El individualismo no lleva a ninguna parte. Un simple bicho nos está dando un tremendo revolcón que nos obligará a cambiar sí o sí a hacer las cosas de otra manera. Profesionalidad y competitividad. Las organizaciones agrarías y ganadelas de Canarias Asaga, Coag, UPA, Aspa, Palca y Agate piden al gobierno de Canarias y a los cabildos insulares que pongan en marcha un plan de acción urgente orientado a proteger y rescatar aquellos subsectores agrícolas y ganaderos del archipiélago más afectados por la crisis actual. El sector latio son los que peor lo están pasando desde que se estableciera el estado de alarma ante la imposibilidad de comercializar su producción tanto de leche como queso que ahora está en alza. Las organizaciones agrarias consideran que si bien desde las distintas administraciones se está llevando a cabo iniciativas para dar salida a estas producciones a través de la empresa pública de gestión del medio rural GMR se requiere redoblar este esfuerzo impulsando una mayor coordinación entre las distintas administraciones y organizaciones agrarias. Los ganaderos no son una fábrica que pueda parar la producción o reconvertirla de un día a otro afirman. Los animales comen todos los días para poder seguir produciendo y ahora necesitan líquides para comprar el alimento. Evitar que se frene la actividad depende del respaldo y la cooperación de las administraciones públicas dicen las organizaciones agrarias y de una mayor implicación de la distribución y la industria agroalimentaria en las islas preferentemente las grandes superficies que muy pocas veces han mirado para el producto local considerando que en esta circunstancia se trata de aunar esfuerzo y priorizar lo nuestro porque así ganamos todos. La consejera de Agricultura, Garadería y Pesca del Gobierno de Canarias Alicia Van Ostende ha activado un paquete de medidas excepcionales para paliar los efectos de la crisis en el abastecimiento de alimentos y que permitirá mantener la actividad y el empleo en el sector primario aportando líquides con el adelanto de las ayudas POSEI que está previsto para finales de junio. Se ha coordinado el trabajo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afirma solicitando la ampliación de plazos de subvenciones y la flexibilización de condiciones y de comprobaciones de las mismas como la petición realizada para la creación de líneas de ayuda específicas por la pérdida total de producción de productos perecederos no alimenticios. El GMR Empresa escrita a la consejería se ha habilitado un correo compromiso2020 arroba gmrcanarias.com para recoger las peticiones de los productores que hayan tenido dificultades en la comercialización derivada de la situación actual con el fin de buscar soluciones y canales de venta alternativos a través de la empresa GMR. Por otro lado, la consejería ha concedido las ayudas directas con cargo al Fondo Europeo Marítimo de Pesca de la Unión Europea perteneciente a la campaña 2017 destinada a los operadores de pesca y acuicultura por un importe superior a 8.600.000 euros. El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado el apoyo de supermercados y grandes superficies para dar salida a los excedentes del sector primario debido al cierre de hoteles, restaurantes, bares, cafeterías por el estado de alarma, lo que ha provocado una drástica disminución de las ventas de los productos de agricultura y ganaderos según el presidente de la Corporación Insular Antonio Morales. El Cabildo ha puesto en marcha medidas destinadas a reforzar los servicios públicos incluyendo una partida de un millón de euros para crear un mecanismo propio conveniado para que los excelentes de productos del sector primario se integren en la red de distribución alimentaria que ya está en funcionamiento para minimizar las pérdidas del sector primario. Por otro lado el Cabildo de La Palma ha puesto a disposición de la denominación de origen de quesos de La Palma el centro de elaboración y maduración de quesos en estos momentos clave por los kilos de quesos que se están dejando de comercializar. El Cabildo de Tenerife está estudiando las propuestas de los diferentes subsectores para trabajar en ver las posibles líneas de ayuda. En Mercatenerife la venta de frutas y verduras ha descendido un 14% en relación al mismo periodo del pasado año mientras el Cabildo fomenta la compra en mercados y mercadillos como salida del producto local y en puntos de primera venta cofradías y puntos de venta del pescado local. Con la voluntad de colaborar en la crisis sanitaria que atraviesa el país la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias Asprocán ha puesto en marcha un plan de colaboración en virtud del cual se ofrece a todas las comunidades autónomas y entidades encargadas de planes de atención alimentaria disponer de donaciones de plátanos de Canarias para su distribución entre los colectivos que más lo necesiten durante este periodo. Asprocán en Canarias donará a Cruz Roja el volumen de plátanos necesarios para su distribución entre 5.000 familias Canarias beneficiarías de su donación unos 15.000 kilos de plata. Asprocán también ha cerrado un acuerdo de actuación con Ser Unión empresa encargada de la distribución de menús para el personal sanitario dedicado a la atención de personas afectadas por el COVID-19 en hospitales y residencias en diferentes comunidades autónomas. Gracias a este acuerdo entre Asprocán y Ser Unión un total de 28 hospitales clínicas y residencias ubicadas en Madrid Barcelona Alicante Ciudad Real Toledo van a recibir plátanos de Canarias durante todo el periodo de la alarma. La iniciativa alcanzará un total de 10.000 personas a la semana entre afectados por el COVID y personal de atención sanitaria a quienes se entregarán productos varias veces por semana. Los agricultores ganaderos o pescadores que producen o comercializan están haciendo de la crisis un libro de creatividad y esfuerzo sin referente apoyadas por la solidaridad de los consumidores canarios. Desde los mercados municipales mercadillos o tiendas de frutas y verduras previo pedido se distribuyen compras en cajas a los domicilios se echa una mano a los ayuntamientos con destino a los más necesitados o personas mayores esto también lo están haciendo agricultores y ganaderos dados de alta a título particular no queda otra hay que hacer frente a la situación para afrontar el tipo y mantener algo de liquidez en cuanto a los pescadores esto lo poco que capturan lo entregan en los puntos de primera venta cofradías y algunos en sus puestos de venta que permanecen abiertos durante este periodo para que sus clientes tengan facilidad de acceder al pescado preferido mientras trabajan con la dirección general de pesca en un sistema de compra venta online se trata de sacar fuerzas de flaqueza dos o tres meses y afrontar la situación antes que darse por rendido hecho que no se producirá si hay facilidades para que obtengan liquidez ayudas o préstamos baratos con meses de carencia todo es aguantar el tipo y nuestros hombres canarios de campo y mar así lo vuelven a demostrar una vez más el consumo diario de frutas es parte fundamental de una dieta saludable y equilibrada en canarias contamos con una variada oferta de frutas de producción continua y de temporada que por cercanía frescura y seguridad alimentaria proporcionan los nutrientes y vitaminas necesarias que requiere nuestro organismo para un correcto funcionamiento cuando escoges frutas locales además contribuyes a reducir costes energéticos de transportes y almacenamientos disminuyendo con ello la contaminación y protegiendo el medio ambiente por un consumo responsable elige productos locales nuestro paisaje y nuestra economía te lo agradecerán el subsector de la floricultura puede ser el más afectado del sector primario canario por el real decreto de estado de alarma ya que con el cierre de hoteles, restaurantes floristerías cementerios, iglesias suspensión de la semana santa y fiestas unido a la celebración del día del padre o el día de la madre que está en peligro donde se comercializa mucha flor ha cerrado prácticamente las ventas 100 hectáreas de cultivos de flor cortada de unos 60 agricultores pueden arrojar unas pérdidas de más de 3 millones de euros mientras que en planta viva y esquejes más de 100 hectáreas las pérdidas estimadas superan los 5 millones de euros toda esta producción la tienen que tirar o dejar en la huerta como material para la tierra ya que por las circunstancias no pueden ni siquiera obsequiarla como agradecimiento y reconocimiento al personal sanitario de los hospitales canarios que han estado día tras día para poder sacar el cultivo y te ves ahora con esta pérdida tan grande que nos esperábamos. Tal y como venimos sufriendo hace unos años, los costes cada vez son más elevados y esto, el día a día, es un sacrificio. Hombre, el día de la madre ya pues digamos que está a las puertas, nosotros las madres pues empezaremos ya a cortar sobre el día 20 del próximo mes y es algo que tal y como se está viendo la cosa, se está viendo mal. Yo pienso que algo deberá de hacer este gobierno, un crédito o algo con el coste que podamos tener una liquidez para poder seguir comprando y pagando. Porque si no, si no hay ventas no hay dinero, si no hay dinero no se puede seguir. Sí, claro, tengo mis empleados y claro, yo me veo ahora en la situación que no sé lo que hacer. No sé lo que hacer porque esto no hay, digamos, no te ves con unas perspectivas o esto va a durar una semana, va a durar dos, no sabes. No sabes lo que esto dura, lo que no dura y de momento la liquidez está todo parado. Hombre, ahora es difícil porque está parado, no se vende, no tenemos dinero para seguir trabajando. ¿Cómo compramos plantas si no vendemos las flores? ¿Necesitamos alguna ayuda para poder seguir trabajando? Sí, yo creo que sí. La flor siempre se va a seguir cultivando. Alguien tiene que seguir entramando en cementerio, porque las flores son bonitas. No es lo mismo trabajar con los animales que hacer un ramo de flores para que se las regales a tu madre el día de las madres. No, nunca. El día de los padres siempre se ha vendido. Siempre hemos sembrado grandes cantidades para el día de los padres. ¿Quién iba a pensar que no se iba a vender, que íbamos a botar todo lo que hemos sembrado? Sí, yo creo que sí. Que llegará el momento que cuando esto termine tendrás que ir a ramar a tu madre al cementerio, a tu padre, que tendrá que salir, ¿no? Sí. Tenemos que seguir regalando flores a nuestras madres, a nuestras parejas, no solo a las mujeres, también a los hombres, que también les gustan las flores. Tenemos que ir a ramar a nuestros padres al cementerio. Pon una flor en tu vida. Bueno, pues ánimo. Muchas gracias. Muy difícil. Ni en los peores sueños de terror podíamos pensar que algo así pudiese pasar, ¿no? Nosotros, en nuestro sector, ha sido dramático, ¿no? Nos han cortado toda arteria con el exterior. No podemos vender en ningún sitio, ¿no? Con lo cual, estamos cerrados por imperativo legal. Toda la floristería, cementerios, hoteles, restauración, todo. Todo nuestro canal de venta está cerrado. Absolutamente todo. Y cuando digo todos, el 100% de nuestro canal de venta está cerrado. Demasiados, miles de tallos. Y es una economía, porque esto no es una cosa que tú puedas cerrar y cuando abres empiezas a vender el stop que tienes. Esto es un stop perecedero. Entonces, no puedes congelarlo, no puedes hacer nada con él. Todas las previsiones que teníamos en la campaña del padre, en la campaña de Semana Santa, que eso se siembra con tres meses de antelación, todas esas campañas, la de la madre también está ya muerta, porque si la venta del Día de la Madre es sobre el 20 de abril, si sobre el 20 de abril no hay normalidad, pues toda la campaña de la madre, que es la segunda campaña en importancia a nivel del año, pues está también acabada. Entonces, es la ruina del sector. Realmente es la ruina del sector. Y lo peor es que hemos visto, que las medidas que se han tomado, el sector de ornamentales no se ha tenido en cuenta para nada, que es un sector que le han cortado las venas de conexión con toda su venta y todo lo que es la supervivencia del mismo. Es que es doble agravio. Nosotros tenemos que seguir cultivando las plantas para que no se mueran y las que son de temporada, pues tienes una gran parte de ellas, las tienes sembradas. La campaña, nosotros tenemos sembrado ahora tres meses, previsto tres meses de campaña para adelante. Entonces, toda esa producción, ¿qué va a pasar con ella? Son demasiados, cientos de miles de tallos de producción que ya hemos hecho un gasto y que no vamos a recuperar. No vamos a recuperar ni los medios de producción, que tenemos que importarlos, con lo cual ya hemos deshombrado el coste de los medios de producción y aparte de ello tenemos los costes de cultivo, que tenemos que pasarle el tractor, como has visto sobre los cultivos, que hay que pasarle el tractor. Y eso es lo que tenemos en las cámaras, un coste añadido, porque ya la mano de obra de recolectarlo también ha sido para tirar a la basura. Entonces, son un montón de circunstancias que es la ruina del sector y no se ha tenido en cuenta para nada, para nada, la situación del sector de ornamentales en Canarias. Entonces, trabajamos a crédito y tenemos en cuenta que ahora toda esa gente que tiene sus negocios cerrados, muchos de ellos en alquiler y demás, pues la cosa va a ser más dramática todavía. Eso viene en un futuro, a los dos o tres meses, cuando empezamos esto, si en dos o tres meses empieza a normalizarse y luego el problema es de liquidez también de las empresas, porque si no entra en un euro, ¿qué tipo de liquidez tienes para seguir cultivar? Porque es que tienes que cultivar, no es compra y venta. Tú puedes ir a la compra y venta y decir, bueno, pues cierro y pasado mañana cuando se abra vuelvo a comprar y véndolo. Esto es producción y producción tienes que tener un programa, una previsión y vives también de unas estadísticas que tienes de años anteriores y todo eso lo tienes sembrado, lo tienes en cultivo. ¿Qué haces ahora? ¿Lo abandonas? ¿Sigues sembrando? ¿No sigues sembrando? Es una incertidumbre total. Nosotros estamos no solamente por lo que ya sabemos que hemos perdido, sino ¿qué va a pasar? ¿Cuándo tenemos que empezar a producir o a sembrar para que esos medios de producción, cuando esto se normalice, poder actuar? Es una situación bastante dramática. No hemos terminado con el siniestro del temporal, que a nosotros aquí concretamente se nos ha llevado más de 20.000 metros de plástico. No hemos terminado con ello, más los daños que ocasionó sobre los cultivos y cuando la gente está todavía intentando recuperarse de la cuestión del temporal del viento, pues nos ha venido otro temporal más grande. Todas las asociaciones a nivel nacional, la cual tengo el honor de presidir, del Comité de Flores y Planta en FEPEC, pues estamos elaborando un documento para pasar al Ministerio de Agricultura, pues indicándole cuál es la situación y cuáles serían las actuaciones que serían viables para que nuestro sector no desapareciera, porque es que si no se toman unas medidas a corto plazo, el sector desaparece a nivel nacional. Pasa por tener liquidez, pasa por ponerle un valor a la producción que hemos tenido que votar y que tendremos que votar vía los seguros agrarios o vía una gestión con el Ministerio y luego pasa también por una moratoria en las empresas que tienen crédito, que los bancos hagan una moratoria de X meses para que la gente pueda seguir teniendo liquidez y en el momento, si esto no se alarga mucho en el tiempo, poder empezar de cero otra vez, porque es que tenemos que empezar de cero de nuevo y empezar de cero cuesta. Los agricultores somos duros, somos duros de pelar porque estamos siempre expuestos a qué va a pasar mañana y nunca tienes dos y dos, son tres y medio siempre. Entonces, no vamos a abandonar, no es que tenemos miedo, no, tenemos incertidumbre. Lo peor que puede tener un sector es una incertidumbre. Nosotros estamos con las manos atadas porque no sabemos qué hacer. Sembramos, no sembramos, cultivamos, no cultivamos, abandonamos, no abandonamos, estamos en el aire. Entonces, lo que necesitamos es este periodo transitorio, son liquidez para poder seguir aguantando los cultivos el tiempo que sea necesario y después, pues también medidas que palien toda esta producción que tenemos que votar a nivel nacional. La asociación que los agrupa, Asocán, plantea a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ante esta grave situación, el pago cuanto antes del POSEY, el abono de las ayudas PDR para inversiones, agilizar los pagos de agroseguros de los años del último viento, negociar con las entidades financieras una línea de crédito blando con moratoria para que tengan liquidez, ayudas extraordinarias y específicas por parte de la Consejería para el sector por pérdida de rentas, apertura de canales hacia la grande superficie y que el ERTE sea de fuerza mayor para que queden exonerados del pago a la Seguridad Social, porque si dejan de pagar la próxima cuota, no podrán cobrar ningún tipo de ayuda pública o subvención. La papa local, por su variedad, calidad y sabor, es uno de los mayores tesoros culinarios de la gastronomía canaria. Su producción, dada la orografía del terreno, el pequeño tamaño de las explotaciones y las limitadas técnicas de cultivo, conforma nuestro paisaje y supone un sobreesfuerzo para el agricultor canario. Apostar por la papa del país es consumir un producto más fresco y con garantías de calidad, que además contribuye al desarrollo de las zonas rurales. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales. Un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Brumas de Ayosa Blanco Seco, elaborado por las artes viticultores comarcal Valle de Guimar, de la denominación de origen protegida Valle de Guimar, ha sido distinguido con el premio al Mejor Vino de Canarias 2019 en el concurso oficial agrocanaria. Ferrera Blanco Seco Ecológico, denominación de origen Isla Canaria, ha sido designado como Mejor Ecológico. Ferrera Blanco Seco Único, denominación de origen Valle de Guimar, como Mejor Imagen y Presentación. Y Gran Salmor Dulce, denominación de origen protegida Lierro, como el Mejor Vino elegido por los enólogos de Canarias, distinción nueva en esta convocatoria. Bueno, para nosotros es el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de mucha gente, sobre todo de los viticultores del Valle de Guimar, que durante todo el año están mimando su viña para luego traer la producción de uva a esta bodega y nosotros elaborar el vino. También supone el reconocimiento al trabajo que tenemos en bodega, de la parte del equipo de bodega, como el señor Pedro Lorenzo, que es el que lleva todo lo que es la elaboración de nuestros vinos, Moisés Negrín, el técnico de campo, que va a las fincas a verificar el buen estado de la uva, para que luego cuando entre aquí entre en condiciones, es el reconocimiento al esfuerzo de mucha gente y nos sentimos, la verdad, que muy orgullosos de este premio. El Mejor Vino de Canarias se hace con uva listán blanco de la zona alta del Valle de Guimar, la zona denominada las dehesas y los pelados, donde los socios viticultores de esta bodega pues miman la producción de uva. Además, de esa zona viene la uva con unos parámetros excepcionales y eso facilita mucho la labor de elaboración. Todas las bodegas del Valle elaboran unos vinos excelentes, miman mucho tanto la viña en el campo como luego la elaboración en bodega y cierto es que, bueno, está dando los resultados en los últimos años donde no solo en Agrocanarias, sino que en la Alhóndiga y en, por ejemplo, en Bacu, siempre estamos obteniendo premios, el Valle de Guimar. Es para estar contentos, ¿no? La denominación de origen Valle de Guimar, que no se olviden que son tres municipios, Guimar, Arafo y Candelaria. Bueno, me gustaría brindar por todos los viticultores del valle, por todos los socios de la bodega que traen la producción de uva aquí a esta bodega y por el equipo de bodega. Ellos son los artífices de reconocimientos como este. Brumos Ayosa Blanco Seco, el mejor vino de Canarias, fue el de mejor puntuación en los tres comités de cata que se celebraron. Uno primero en la Casa del Vino de Tenerife, el segundo en el Hotel Tecina de la Isla de la Gomera con la presencia de varios catadores y expertos nacionales entre los que se encontraba Isabel Mijares y el tercer, el Comité de Cata de los Enólogos, de los Consejos Reguladores y de la Asociación de Enólogos. Todos los años, todas las bodegas se van superando más y sobre todo diferentes ensamblajes y la verdad que felicitar a todas y cada una de las bodegas por los vinos que han presentado. Este tipo de concursos ya no a nivel insular sino incluso a nivel nacional pues aportan muchísimo. Y luego, todo este tipo de premios también se resume luego en ventas anuales de bodega, o sea, que es superimportante. Hombre, son impresionantes, la verdad es que tenemos un nivel de vinos en Canarias que son realmente envidiosos a nivel mundial, a nivel internacional o a nivel nacional porque la verdad que son vinos que hay que disfrutar, son vinos con una perfección y una delicadeza y sobre todo una sutilidad bastante importante. En este concurso es complicado el identificar el mejor vino porque realmente la calidad es superior y la calidad es muy, muy buena, muy alta. Bueno, positiva, ¿no? Aquí ya estamos en una segunda fase en la que ya ha pasado una criba importante el resto de vinos y bueno, se nota a la hora de catar que todos tienen un nivel bastante alto. Cada día que pasa se ve más reflejado en el tema de la variedad, vamos conociendo mejor la variedad local y vamos un poco trabajando sobre ello, mejorando también los procesos de vinificación y yo creo que cada año el concurso se supera porque los vinos son mejores. Muy buena, bueno, hasta ahora los que hemos catado, es decir, 15 vinos tampoco son muchos o por lo menos suficientemente representativos, pero la impresión general es buena. Vinos técnicamente bien elaborados y sobre todo identificativos de la zona. Yo creo que los consumidores cada vez más aprecian la identidad y la diferenciación. De hecho, cada vez la tendencia está más clara que los consumidores quieren cosas diferentes, que le traigan una historia diferente y unas características diferentes. Y creo que Canarias tiene un patrimonio vitícola extraordinario y una identidad de vinos que le permite competir a un nivel altísimo en ese sentido. Bueno, siempre que vuelvo a Canarias vuelvo feliz porque la verdad que tengo tan buenos recuerdos, tantos ratos pasados aquí, tanto trabajo también, tanto esfuerzo, pero ahora lo que más me gusta es que en el fondo todo lo que está ocurriendo, parte yo lo preconicé hace años y tuve una fe ciega en lo que iba a poder dar Canarias. Yo pongo un ejemplo. En la cata todo el mundo puede opinar porque todos sabemos si nos gusta o no nos gusta, en el fondo el vino es placer. Entonces todos podemos opinar, pero diagnosticar debe hacerlo un técnico. Y eso lo tengo claro para todo el producto agroalimentario, porque en el fondo también hay un peligro, también hay una cuestión de salud y las improvisaciones y los aficionados ahí. Para opinar, sí, porque el mercado está lleno de todas las opiniones, pero debe haber un profesional y con conocimientos serios y que los aplique. Todos los etnólogos del mundo hemos vuelto los ojos a la viña y nos hemos dado cuenta que la calidad está ahí, está en cuidarla. Y se ha mejorado en todos los pasos y también en la formación de los etnólogos. Al día de hoy, en que ya hay tanto profesional, hay sumilleres, hay críticos, y creo que todos han contribuido a que esta cadena llegue donde tiene que llegar. Y también hay que decir que la Administración canaria, las diversas Administraciones han ido a ayudar. Yo creo que en Canarias tenemos una... En los últimos años se están elaborando vinos muy interesantes y eso se demuestra hoy aquí, la cosa está muy complicada. Yo creo que poco a poco el viticultor también se va concienciando en que tiene que tener un producto de calidad y a las bodegas está llevando la uva con mejores condiciones. Eso nos permite a los etnólogos y a los técnicos pues elaborar los vinos con mayores garantías de calidad al final. Muchísimo no, bastante, vamos, enorme. El crecimiento que ha dado el vino en Canarias de hace 25 años es espectacular. Espectacular. Aquí yo creo que ha sido una cadena de todo. Desde la Administración, a los técnicos, al viticultor, a los empresarios, ha sido todo un recorrido que todos hemos unido esa cadena para que esto salga al mercado y sobre todo con lo más importante de un producto agroalimentario es que sea saludable para el mercado. Eso es fundamental, ¿no? El mundo habla del vino, el vino, pero nunca habla que tenga que ser saludable y esto es lo fundamental. Los vinos que recibieron las grandes medallas de oro son testamento blanco seco fermentado en barrica denominación de origen abona, llanes tinto baboso negro denominación de origen Isla Canaria presas o campo tinto maceración carbónica selección tradicional denominación de origen tacorón de acentejo testamento malvacía aromática esencia denominación de origen abona flor de chasna tinto bardica denominación de origen abona veganorte rosado semidulce denominación de origen La Palma gran salmor dulce denominación de origen El Hierro y veganorte rosado denominación de origen La Palma Este concurso que se viene desarrollando desde el año 2000 se ha convertido en una eficaz herramienta para la promoción de los vinos canarios y en una cita ineludible para expertos del sector que se reúnen para analizar y reconocer la calidad de la producción vitivinícola de las islas El concurso oficial de vinos agrocanarias representa un apoyo importante para los productores de vinos del archipiélago al permitirles afrontar la comercialización de sus productos con el respaldo que aporta el reconocimiento obtenido en un encuentro que constituye un referente en los certámenes de este tipo que se celebran en Canarias y el único de carácter oficial que se ven a ver a la compra y el único de carácter oficial que se veían en la zona En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Canarios de Campo y Mar. Te esperamos. Gracias por la atención prestada. No olviden, quédese en casa, por favor. Por ti, por los tuyos, por todo. Hay puestos, hay tiendas, hay mercados, hay mercadillos que le pueden llevar a su casa la compra. Los ayuntamientos, a través de los servicios sociales, a través de distintas ONG, están llevando también los alimentos básicos a nuestras personas mayores, aquellos con dificultad de movilidad o aquellos que tienen dificultades para salir a nuestros mercados o mercadillos. Haga una apuesta. Por su salud, lo primero. Y también por nuestros hombres y mujeres que sí salen al campo, porque tienen que seguir alimentando el ganado, seguir cultivando, seguir aguantando el tipo para cuando todos unidos superemos esta difícil situación. Vamos a ganar la partida, estoy convencido, porque creo en ustedes, creo en la buena raza de nuestros hombres y mujeres, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, creo en todos ellos. Lo están haciendo, están luchando, están sacando fuerzas de flaqueza. Solamente le pedimos que en este tiempo, en estas circunstancias, más que nunca, sea solidario. Consuma producto local, saludable, sostenible, solidario. Gracias, canarios de campo y mar. En estos momentos, donde tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar de nosotros y de los que nos rodean quedándonos en casa, seamos solidarios con los que tienen que salir nuestros vecinos en cada isla para producir los alimentos de calidad, saludables y sostenibles para que nosotros podamos consumirlos en nuestras mesas. No es fácil esta situación para los ganaderos, los pescadores, los agricultores o la floricultura. Por ello, nuestra solidaridad nos debe llevar a consumir producto de cercanía ayudándoles en la medida de nuestras posibilidades a que puedan afrontar estos días, porque sus animales tienen que seguir comiendo, tienen que seguir cultivando y produciendo para estar preparados cuando superemos con éxito estos malos tiempos porque lo vamos a conseguir unidos. Hoy más que nunca, es momento de poner en valor lo nuestro, nuestra gente, con sus productos, paisaje, territorio, generando economía circular. Cuando vayas a hacer una compra, acércate al mercado, es tu gente, con sus pescaderías, carnicerías, a los mercadillos, a las tiendas de frutas y verduras. Algunos de sus puestos ofrecen un servicio a domicilio, así como agricultores particulares, como productos agrícolas torres. Y si buscas productos ecológicos, los puedes encontrar en La Palma Proeco, en El Hierro, la tienda de Ingrid, en Tenerife, buscándome las habichuelas y la calabacera, en Gran Canaria, Biocanarias y Biocosecha, en Fuerteventura, Asociación Necogavia, en Lanzarote, La Atalaya, Finca Tres Peñas y Satell Jable, y en Tiendas, Mercados y Mercadillo, compuesto certificado. Tienes también una aplicación que te la puedes descargar en tu móvil, Volcani Experience, kilómetro cero, en la que encuentras los mercados, mercadillos y puntos de venta directa. Consume producto local, sostenible, saludable y solidario, el valor de lo nuestro. Quédate en casa y si tienes que salir, ser responsable a lo estrictamente necesario y urgente. La Asociación Necogavia, Caja 7 ha patrocinado este espacio.